Gracias, presidenta. Buenos días, señor Restoi. Su intervención ha sido muy relevante de su capacidad de exculparse a sí mismo de todo lo que ha ocurrido en este país y a las instituciones que usted ha dirigido en los últimos tiempos. Iré, como el tiempo apremia, iré, como ha hecho la señora Capella, entrando a cuestiones concretas. La primera es la salida a bolsa del Grupo Banquia. Según el artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las empresas que realizan una oferta pública de suscripción deben publicar un folleto aprobado por la CNMV. Y en ese folleto y dentro de ese folleto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores le corresponde la potestad de comprobar que la información que se remite a este organismo cumple con la normativa o, en caso contrario, se puede exigir por parte de la CNMV su cumplimiento. ¿Cree usted que la CNMV cumplió adecuadamente con sus responsabilidades en el caso de la salida a Banquia? Porque el Tribunal Supremo ha declarado en su sala primera, en la sentencia de 23-24 de 2016, habla de grave inexactitud en el folleto de la oferta pública de suscripción. Tanto es así que lo que dice es que el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales. Ese folleto tenía que haber sido autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como organismo público encargado de generar confianza y seguridad jurídica en los pequeños inversores. La sentencia recoge una serie de hechos y concluyen todos ellos que la salida a Banquia estaba marcada por la falsedad de sus cuentas públicas y que todo ello ocurría al amparo de las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que nos ha trasladado es que en el entorno del mercado parecía que el valor al que salía Banquia al mercado era razonable y que, por lo tanto, ustedes eso lo entendían como un indicador suficiente para validar la fiabilidad de las cuentas. Y si no era un elemento suficiente para validar la fiabilidad de las cuentas, ustedes tenían que haber reclamado información suficiente para que esa fiabilidad hubiera venido avalada por la institución que usted presidió en aquel momento. Si no fue así, ¿para qué servía la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Servía para recoger el clima del mercado o servía para constatar que el estado de cuentas que se presentaba y de la institución que salía a bolsa era el adecuado? La información que salió a bolsa de cualquier oferta pública de suscripción debe recoger los estados contables de al menos tres años. En el caso de Banquia fue tan solo de tres meses. Y, curiosamente, dentro de esa información hay un apartado. En la información financiera proforma, que acompaña al folleto de inmisión, se informaba de la existencia de provisiones por valor de 6.913 millones de euros en lo que se denominaban unas provisiones específicas pendientes de asignación, popularmente conocidas como las PEPAS, que no gozaban de ningún tipo de amparo normativo, es decir, ustedes estaban avalando un folleto y una información financiera que no tenía respaldo normativo para que aparecieran en ese folleto y que, por lo tanto, eran incompatibles con el principio de imagen fiel que ustedes deberían haber refrendado. ¿Cómo pudo la CNMV aceptar esos 6.913 millones? Cuando en el propio folleto lo que se indica es que la dotación de provisiones específicas y genéricas cargadas a la cuenta de resultados a 31 de marzo de 2011 era tan solo de 531 millones y que ese era, por tanto, el importe máximo que podía aparecer en la cuenta de provisiones. Pero, además, ustedes autorizan la salida a bolsa de una institución o una entidad con un descuento del 75% del valor teórico en libros, que ya es descuento. ¿No era ese el descuento? ¿Un indicio más que suficiente de que el precio de mercado, lo que se considera el valor razonable, indicaba un deterioro significativo, muy significativo, de la matriz del grupo y que eso daba lugar inmediatamente a la quiebra de BFA? Porque usted y otros comparecientes, entre ellos el señor Aristegui, lo que han defendido es que muchas entidades cotizan por debajo del valor en libros y eso no necesariamente implica la quiebra. Ya, eso ya lo sabemos. Pero hay elementos interesantes con los que se debe matizar esa afirmación. Primero, evidentemente, no es un buen indicio de solidez que se cotice por debajo del valor en libros. En eso creo que estaremos de acuerdo. Pero es que no se informó a los inversores de esa circunstancia. No se informó de que se iba a emitir por debajo de la cotización en libros. Y, además, las entidades que cotizan por debajo del valor en libros perfectamente pueden hacerlo en el mercado secundario, pero no necesariamente cuando se produce la emisión en el mercado primario. En ese momento, en el momento de la emisión, el valor contable debería coincidir sensiblemente con el valor de la emisión. Cabe hacer descuentos. Hace una semana, en la salida, en la venta del 7% de Bankia, se ha producido un descuento del 2%. Un descuento razonable y hasta cierto punto. Pero un descuento del 75% no parece que fuera un descuento muy razonable. Además, una vez producida la reformulación de las cuentas de Bankia, el 28 de mayo de 2012, no se aplicó el artículo 99, letra Ñ, de la Ley del Mercado de Valores, ni se sancionó con falta muy grave al Bankia y al Consejo del señor Rato, por suministro de datos engañosos y omisión de aspectos relevantes. ¿Nos puede dar a decir por qué no se aplicó la normativa? ¿Por qué cuando usted era vicepresidente de la CNMV, como después cuando era consejero en acto por su condición de subgobernador, nunca se sancionó a Bankia ni a su consejo en aplicación de la Ley del Mercado de los Valores? ¿Nunca hubo ningún motivo para que Bankia fuera sancionado? Todo fue transparente y perfectamente asumible. Más tarde nos encontramos con la resolución del ICAP de 17 de septiembre de 2014 sobre las auditorías de Bankia de marzo a junio de 2011, que fue realizada por Deloitte y donde se establece, por parte del ICAP, que la firma Deloitte y su socio cometieron una infracción continuada muy grave por haber incurrido en incumplimiento de su deber de independencia, ya que habían participado en la elaboración de los mismos estados financieros que habían auditado posteriormente. No olvidemos también que el informe para la resolución del Popular lo ha elaborado Deloitte. Curiosa recompensa a un trabajo de tanta calidad de forma continuada. En un escrito conjunto remitido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, firmado conjuntamente por usted, señor Restoy, y por la señora Elvira Rodríguez, en ese momento presidenta de la CNMV, al ICAP el 29 de abril de 2014, ambas instituciones admitieron que el trabajo que había realizado Deloitte y por el que había sido sancionado había sido encargado por ustedes. ¿Cómo es posible que los organismos supervisores realicen encargos para una entidad a la propia firma auditora, a la que le correspondía la realización de auditar las cuentas? Luego tenemos el informe del FROP o requerido por el FROP, del cual era usted en ese momento presidente, desde su comisión rectora al Banco de España, sobre las PEPAS. En ese informe lo que aparece es la existencia de un posible conflicto de intereses, porque las personas que preguntan y las personas que responden son prácticamente las mismas. Está usted, que era al mismo tiempo surgobernador del Banco de España, está en la comisión de rectora del FROP el señor Mariano Herrera, que era director general de supervisión del Banco de España, está el señor Julio Durán, que en aquel momento era director general del Departamento de Estabilidad Financiera, y está el señor Javier Priego, que en aquel momento era secretario general del Banco de España. Ustedes no podían haberlo resuelto, no sé, en una comida, porque eran ustedes las mismas personas las que preguntaban y las que respondían, para hacer una consulta de interpretación contable que ya estaba en la normativa. Nadie entiende cómo no pudieron entender que existía un conflicto de intereses en ese tipo de comportamiento, salvo que lo que ustedes quisieran era avalar las tesis de los encausados criminalmente, en el sentido de que existían unas presuntas provisiones para deterioros por valor de 3.027 millones de euros, que después los peritos inspectores del Banco de España constataron que no existían. ¿Pretendían ustedes avalar las tesis? Señor Montero, no, pero quiero que sepa una cosa. Estoy siendo generosa, pero es que usted ya iba ya diez minutos. Entonces, tiene que terminar ya, porque no quiero interrumpir. La última pregunta y le agradezco, como siempre, su generosidad. Y le agradezco la generosidad si no es el pregunta. Muchas gracias.